El Centro Hidrometeorológico Regional de Boca del Río presenta su boletín número 503. Para este martes persistirá el aporte de humedad de ambos océanos hacia el interior del territorio mexicano. Esta situación, junto con el calentamiento diurno y efectos orográficos, seguirán provocando condiciones para lluvias y tormentas eléctricas, especialmente sobre la entidad veracruzana. Las lluvias serán vespertinas a nocturnas en zonas de montaña y nocturnas a matutinas en la costa, y es probable alcancen valores puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la montaña, costa central y sur de Veracruz, sin descartar dentro de las cuencas de los ríos Papaloapan, Coaxacoalcos y Tonalá, eventos localmente muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Para el resto de Veracruz es probable que las lluvias sean menores a 25 milímetros. Con respecto al viento, en Veracruz será del norte con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora, mientras que en el resto fluirá del norte y noreste con similar intensidad, siendo probable que durante las tormentas se presenten lluvias mayores. La temperatura diurna seguirá ocasionando un ambiente caluroso a muy caluroso. La onda tropical número 29 alcanzará la península de Yucatán por la mañana del miércoles, por lo que se le recomienda tome medidas pertinentes ante posibles lluvias que pueden provocar avenidas en los ríos y arroyos de respuesta rápida, encharcamientos e inundaciones pluviales en centros urbanos y deslaves en zonas de montaña. Y siga las indicaciones de protección civil, elaboró Roberto Zapata e informó Gladys Castro.